Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte si no lo estás. Y si ya estás suscrito, comparte y dale like a este video que ya estamos cerca de los 5.000. El día de hoy, en este 31 de octubre, Halloween, Día de las Brujas, les traigo un video súper especial donde probaré dulces de Halloween de aquí, de Lima. Pero es un país que comparte el 31 de octubre con el Día de la Canción Criolla. Todo el mes es el mes del Señor de los Milagros. Y por otro lado tenemos Halloween, así que bueno, no es mucha la algarabía que genera esta fiesta, pero ahí estamos y hay cosas muy interesantes. Pero en este video no voy a hablar mucho ni a hondar mucho en el tema del Halloween. Y esto simplemente vamos a lo que nos compete, que es comer, probar, degustar y que ustedes conozcan las golosinas que hay aquí. Quiero mandar un enorme saludo a Fernan. Gracias por seguirme desde México. Un abrazo muy fuerte. Primero lo primero, vamos a buscar los dulces y luego nos vamos a la mesa a probarlos. Síganme. ¡Gracias! 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 y tiene el centro ácido. Vamos ahora con el que es más verde. Ese era el amarillo. Qué curioso, miren el empaque es verde y el caramelo es rojo. No me esperaba que pusiera ese color, hasta ahí me sorprende. Esa es fresa o frutilla. Y eso, el centro ácido es más fresa. Y este morado, adivinen de qué color es. Blanco es, es como Michael Jackson en los 90. Vamos a ver. Bueno, el coco. No, lo suponía. Miren este vaso. Y así selladito. Con una bolsita que sale por acá, supongo. Si se llega a ver. Ahí está. Y bueno, vamos a abrir esto. Mira, esto es como un sticker. Ahí está. ¿Pero qué es esto? Miren, son unas pastillas muy transparentes. Parecen estas pastillas que venden en las farmacias o en las boticas, que son así como para la gripe o para esto. Ahora vamos a abrir una. Yo espero que tenga diferente sabor a las otras. El diseño se ve distinto. Miren, son como botoncitos. Tienen circulares, miraditas y pegajosas. Vamos a ver. Tienen un sabor más suave. Si a tu hijo no le gusta mucho el dulce, creo que esto está bueno. Bueno, sigamos con cuál. Creo que este lo guardo para después. Vamos a abrir al pequeño diablo. Bueno, vamos a ver qué nos traen. Ahí está. No pasa nada. Miren, también traen dulces. Son como los de vasito, pero creo que estos son... Son parecidos a los otros. No hay mucha diferencia. Son también pastillas. Ahí está. Vamos a ver. Estas tienen miel de abeja. No, no dice nada, pero... Esas sí son ácidas. Ah, estas sí. Me sorprendiste. Vamos a ver las rojitas. Parece morado, pero es rojo. Ahí está. Tiene un sabor medio raro, ¿ves? Sabe a ropa guardada. No está pasado. Al centro sí tiene más sabor a dulce, pero por fuera sabía a ropa guardada. Qué raro. Bueno, me gusta el detalle de la velita. Ahí en la boca. Es lo mismo. No vale la pena probarlas porque son iguales a esta. Bueno, tengo esto. Vamos a darle con esto. Estos creo que son wafers. Ahí está. A ver. Es lo mismo. Y ahí está. Ven. Pero esto... No, 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 no. No son lo mismo. Miren, estos dulces de aquí son dulces más duros. No sé si en su país venden de estos, pero... No sé si en su país venden de estos, pero... Ah, claro. Son como que más chiclosos. Más cremosos, ¿ven? Son así. Igual son buenísimos. Mmm. Mmm. Son suavecitos. Empecé que iban a ser duros. Ah. No estoy dispuesto. Vamos a ver. Este es de... Ah. No leo ni un carajo. Pero este debe ser naranja o mandarina. Me encanta que sean suaves. Y para terminar, esto que es un poco más sagrado, aparentemente. Me gusta mucho la presentación de esto. Miren. Con el cementerio. Ahí está. El cementerio. Atrás también está. Súper genial. Este es el que más me gusta. Bueno, esto no tiene chistes. Es un... Es un wafer. No sé si en su país conocen esto. No es un dulce de Halloween, pero la presentación... Está muy buena. Este es el sabor vainilla. Ahí está. Mmm. Mmm. Es un wafer. Y ya está. Esos son todos los dulces que he podido recopilar. Cabe destacar de que este año no hay muchas cosas porque tampoco quieren incentivar a que la gente salga, supongo. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video, que se les hayan tocado comer algunos dulces. La verdad es que para mí es suficiente por esta noche. En fin, si les gustó el video, denle un like, compartan. Y si no estás suscrito, suscríbete, por favor, que así me apoya mucho. En fin, yo soy Dracir. Gracias por ver el video. Disfruten la noche de brujas. Y conmigo será hasta el próximo domingo, tal vez. Gracias. 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 Gracias.